Atención, fans de One Piece. El barco es el Gone Marry en el último capítulo, que ya todos están juntos y zarpan. No, no lo había visto. ¡No! ¡Spoiler! ¿Sabes qué? Me encanta que no utilizar un solo fondante. Tiene muchas técnicas. Eso le da como muchos efectos al mismo tiempo. Es un poco más mate la ola, con lo brillante de la gelatina que denota de espuma, la arena, me parece muy bien utilizada. Muchas gracias, Che.